¡Olé! 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 ¡Ale, allá, allá! Vengo del templo de salón Traigo la ley de paraón ¡Arriba dónde ves! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, allá, allá! ¡Olé, allá, allá! Vengo del templo de salón ¡Olé, allá, allá! ¡Olé, allá, allá! ¡Olé, allá, allá! Traigo la ley de paraón Me mando un debate Con palabras que conservo en la cama de todos los pobres de la raza ¡Gacale! ¡Ay, no me dejes tanillo camacero! Porque te quiero como yo nadie querré Nunca te caiga la maldición Porque a los tuyos tú hagas traición Y arriba un divén Que está siempre mijando los que no Que todos proveen las casas Ay, no me dejes ir tan dicho manajero Porque te quiero como yo a nadie querré Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, you love it, you love it 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 Arriba un divén Que está siempre vigilando los querés De todos los trajes de la paz Hay lo mismito que se funden los metales En mis seis tíos las fundí un creje Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, un lyrele, un lyrele 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 Dale Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Que no llamase a tu cuento Que no pisase de noche Las piedras de tu calleja Y a tu vela Siempre la verita pura Siempre la verita pura Hasta que la bordo ¡Ale! 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 Mira que dice y dice ¡Ale! Mira que la tarda que es ella Mira que si fue y si vino Su casa la lame Y así mirando, olvidando Así empezó Ay, mi cegueta Así empezó Mi hermana, mi cegueta Ay, a tu vera Siempre la venita tuya Siempre la venita tuya Y así confundir Ha, ha, ha ¡Ale! 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 ¡Ale!